Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Gracias! Amo Labán, ya regresó. Zoram, ven conmigo hasta el tesoro. Como lo desee. ¿Y cómo le fue con los ancianos de los judíos? Sé que estuvo fuera con ellos. Llevaré las planchas de bronce a mis hermanos mayores, al otro lado de las murallas. Por supuesto, amo Labán. Ven conmigo a conocerlos. Por supuesto, amo Labán. Gracias por esta oportunidad de ayudarle con sus hermanos de los ancianos a esta hora. Oigan. ¿A quién ves? Labán. ¿El Labán? ¿El otro con él es Nefi? No. Corran. ¡Lamán! ¡Lemuel, Sam! ¡Soy yo, Nefi! ¡Tranquilo, tranquilo! Si escuchas mi voz, así como vive el Señor, y como vivo yo, perdonaremos tu vida. Te hablo a ti con juramento de que no tienes que temer. Si desciendes al desierto con nosotros, serás un hombre libre. El Señor nos ha mandado a hacer esto. Si desciendes a la tienda de mi padre, habrá lugar para ti entre nosotros. Te prometo… que iré al desierto a tu padre. Hago juramento contigo. Permaneceré contigo desde ahora en adelante. Decida. Demświad. Comungen de publicidad. Todo. Emmerich va a estar juntos. Gracias por ver el video.